Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. Hoy se trata de liberar las tortugas que durante este verano han estado llegando a nuestro centro. Todas llegaban con una parasitación bastante severa por epidiontes. Lo que les provocaba era mucha debilidad, no les dejaba alimentarse con normalidad y en los peores casos, neumonías graves e incluso algunas llegando a fallecer. Estos casos son los casos felices y la intención es liberarlas hoy y que vuelvan a su medio natural. Este ha gastado mucho tiempo en recuperación, pero sale bastante bien ya y con el tiempo, con la mar, se recupera. Son siete ejemplares los que vamos a liberar y son tamaños pequeñitos, son animales jóvenes, son juveniles entre los 10 y los 30, 35 de longitud de caparazón. Han llegado a lo largo de la bahía de Algeciras, más o menos donde se han recogido la mayoría, hasta una de ellas, por ejemplo, en la zona de Estepona, que esa es la única que apareció en abril, fuera del tema de los epidiontes. Es un animal que tenía otros problemas. Y el resto sí que es desde la bahía y esta zona, Torre Guadiaro, zona ya mediterránea, mar de Alborán. Por eso intentamos hoy liberarlas del mismo lado del que aparecieron en su día, del lado mediterráneo. Han venido desde el centro y han venido hasta aquí. Ahora hay que dejarlas que estén un poco tranquilas, porque hace mucho que no están en la playa. Llevan tres meses en el centro intentando recuperarse de sus heridas y ahora hay que dejarlas un poco que se tranquilicen. Entonces necesitan un poco de silencio, porque sí se van a ir mejor. Principalmente es, primero, matar el parásito. El parásito es un parásito que se fija al sustrato, que se fija al caparazón o a la piel del animal y filtra agua marina para alimentarse. Entonces, una vez nos llegan al centro, a no ser que el animal esté muy, muy débil, que entonces intentamos primero estabilizarlo, lo metemos en agua dulce. En agua dulce los dos primeros días, entonces el parásito se muere y ahí es cuando ya empezamos a retirarlos. Las lesiones que normalmente tienen, bueno, son al mecánicamente retirar el parásito por las heridas que causan en su piel, que algunas todavía están ya casi cicatrizando, pero bueno, están sanas y están fuertes como para que esa cicatrización termine ya en el mar. Vale, y ahora vais un poquito aquí donde estamos los anillos, que os van a hacer un hueco y la apoyáis en la arena, ¿vale? Ahí, ahí, ya, ya, ahí ya. Muy bien, y ahora tenéis que retirar para atrás que el animal se relaja, ¿vale? Realmente el seguimiento tenemos, no tenemos un seguimiento concreto, tenemos una forma de poder identificarlas y volviesen a aparecer. Llevan todas un microchip subcutáneo, como los que se les ponen a los perros, a los gatos, a cualquier otro animal doméstico para identificar y no se hace un seguimiento. Bueno, si ya necesitas ya una marca satélite y bueno, es con otro objetivo, ¿no? Nosotros normalmente por estudios que han hecho igual otra gente, otros centros y otros científicos, que si ellos igual han marcado con satélite, sí que han comprobado que, bueno, que son animales que se adaptan bastante bien al medio marino de nuevo, por su calidad de reptil son bastante fuertes y aguantan, vamos, no suelen presentar ningún tipo de problema a la adaptación, ¿no? Hace más nos han llegado unas 20 tortugas, como os decía, las que llegaban peor y con lesiones más severas, algunas fallecían o al día siguiente de llegar a los dos días o incluso a los cuatro, porque los tratamientos que a veces les pones tardan en su metabolismo es más lento y tardan en reaccionar, con lo cual la que llega muy muy mal normalmente fallecía, ¿no? Pero bueno, sí unas 20 tortugas. Yo valoro hoy positivamente el tema, ¿no? Yo hoy estoy aquí encantado en el sentido de que, como sabéis, la vorágine de todos los días se mete en unos trabajos administrativos, reuniones y tal, y ayer o antes de ayer me comenta gente de medio ambiente de aquí de la zona que se iba a hacer este acto de suelta de las tortugas que habían sido tratadas por el SEMA y yo encantado, encantado de estar aquí, primero para trasladarle la felicitación a Carolina y que lo haga al resto de personal del SEMA de Algeciras por el magnífico trabajo que hace. Pues tenemos aquí un nudo importante del pequeño, de los alumnos de los colegios de San Roque, de los más pequeños, además de los colegios más cercanos a esta playa en la que estamos y yo creo que es importante que también vean y que culminen, digamos, vean cómo se culmina este trabajo que es un poco de todo, ¿no?